Cuando un cuerpo está sobre una superficie horizontal y empezamos a moverlo, hay un coeficiente de rozamiento estático que suele ser mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico, que es cuando lo estás arrastrando. Es de sentido común pensar que empezar a mover o superar la primera montañita cuesta más que luego seguir superando la siguiente. Una vez que has empezado, una vez que has, digamos, roto la atadura que había, es más fácil seguir moviéndolo. Pero al principio te cuesta más. Entonces, tiene que haber una fuerza mínima que haga que el objeto empiece a moverse cuando hay una fuerza de rozamiento. Si la fuerza de rozamiento es siempre la misma. Y conforme yo voy aplicando una fuerza más grande, llega un momento en que la fuerza que aplico es mayor que la fuerza de rozamiento estática y empieza a moverse. Ejemplo. Fuerza de rozamiento estática, ¿qué le ponemos? 0,3. Por ponerle algo. Y fuerza de rozamiento dinámica, 0,1. Te dan una masa de 5 kilogramos y te piden. ¿Cuál es la fuerza mínima que hemos de aplicar para que empiece a moverse? Pues se hace lo mismo de siempre, la n, la p, bla, 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 n, p. Y cuando empieza a moverse, la aceleración es 0, justo en el instante en que se va a empezar a mover. Entonces planteo las ecuaciones, n-p igual a 0 y la fuerza que yo aplique, que no sé, menos la fuerza de rozamiento, también tiene que ser igual a 0. Pero en este caso, n es igual a p, como siempre, n es igual a m por g, que en este caso sería 5 por 10, 50 newtons. La fuerza tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento, voy a poner aquí, est, de estática. Por tanto, esa fuerza sería mu estática por n y sería mu estática por m por g. Por tanto, esa fuerza sería 0,3 por 5 por 10. Con 15 newtons el objeto se empieza a mover, ¿vale? Pero una vez que se está moviendo, te pueden pedir con qué aceleración se mueve. Una vez que se ha empezado a mover, ya tengo que tener en cuenta el coeficiente de rozamiento dinámico. Entonces aplico la misma fórmula, n siempre es m por g, 50 newtons, pero ahora la fuerza que estoy aplicando menos la fuerza de rozamiento dinámica va a ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza de rozamiento dinámica, que es la mu dinámica, 0,1 por m por g, que es n, que es 50, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Me queda que 10 es igual a 5 por a y que a es igual a 2 metros partido segundo al cuadrado. O sea que una vez que le aplico la fuerza mínima para arrancar, puedo seguir arrastrando el objeto. ¿Vale? Pero si le aplico menos, se para. Tiene que pegar otro golpe de riñones.